Eric, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. El reverendo Va Waters dirigía, por entonces, la Children's Home Society de Washington, que es la sociedad de los niños de la ciudad de Washington, de la capital de los Estados Unidos. El reverendo ha estado casado con la reverenda, con la reverenda Va Waters, que juntaba plata para esta sociedad, para esta organización libre del pueblo, y que por una de esas cosas se encontró en algún momento, quizás en un cóctel, con un diplomático, con un diplomático argentino. Para eso sirven los diplomáticos argentinos, para eso sirven los cócteles, para encontrar gente interesante. Y entonces, esta señora, la reverenda Va Waters, se acercó. Se acercó a Agustín Merlo, que era un agregado de la Embajada de Estados Unidos, estamos hablando que corría el año 1949, y por entonces nadie podía atrapar al año 1949, y pese a su enorme victoria en la Segunda Guerra Mundial, a ser el país que prácticamente producía la mitad de lo que se producía en el mundo, la mayor potencia, también, y pese a las políticas de Franklin Delano de Roosevelt, de la construcción de un estado de bienestar a la norteamericana, sí, sí, el mismo que quiere destruir Donald Trump, un trabajo comenzado con Reagan y continuado por Bill Clinton, digo, en 1949 había población pobre en Estados Unidos. ¿Quiénes eran los pobres? Los afroamericanos, que habían sido esclavos, los pueblos originarios, o los indios, los sioux, los cheyens, los apache, y otros gloriones naciones de abajo, que habían sido masacrados. Los latinos, como nos dicen a nosotros allá, inmigrantes de América Latina, que estaban siendo explotados, en un mundo y en un país donde la clase dominante era esencialmente WASP, White Anglo-Saxon Protestant, blancos, anglosajones y protestantes. De hecho, el propio reverendo era también protestante. Y la esposa se encuentra con este Agustín Morón. ¿Vieron que los diplomáticos argentinos suelen tener nombres de Partido del Corurbano? Morón. No sé, habrá uno que se llame Berazategui, quizás. Otro que se llame La Matanza. Ese sería un buen agregado militar. Bueno, la cosa está en que esta señora, la reverenda, se encuentra con Agustín Morón y le dice, bueno, tenemos una sociedad de beneficencia para los chicos, somos un hogar, recibimos chicos huérfanos, sobre todo los chicos son afroamericanos, afroamericanos sin papá y sin mamá, y realmente tenemos nuestra trayectoria, somos una institución seria, funcionamos desde 1896, acá en Washington, Distrito de Columbia, y quisiéramos saber si usted, doctor Morón, podría aportarnos, ¿qué decir? Un cinco dólares, un diez dólares, para nuestra organización que le da cobijo, contención, emoción y amor a tantos chicos norteamericanos faltos de ello. ¿Cómo no? Dice el diplomático argentino, pero necesitaría que me escriben una carta. ¿Sí? Dice la reverenda, acostumbrada que está a que muchas organizaciones y que muchas instituciones soliciten una carta explicando qué hacen, quiénes son, ¿no? Para recibir un cinco, un diez dólares, y así, pues, este, el reverendo y la reverenda Bahuater escribe la carta, la embajada argentina, el señor Agustín Morón, y pasa el yug, pasa el semen, pasan los días, pasan la semana, y de repente Agustín Morón vuelve a contactar al reverendo Ralph Bahuater y a su esposa, la reverenda, y le dice que él envió la carta para la Argentina que le recibió la Fundación de Ayuda Social, la Fundación Eva Perón, y que iba a mandar un avión de aerolíneas argentinas con ropa de abrigo, calzado, fabricados en la Argentina para seiscientos huérfanos. Sí, sí, escuchan bien, en mil novecientos cuarenta y nueve, María Eva Duarte de Perón al frente de la Fundación va a mandarle al país más rico del mundo seiscientos calzados fabricados en la Argentina, ropa de abrigo, frazadas, sábanas, y le iba a mandar por avión, no por barco, para marcar la urgencia, porque donde hay un derecho hay una urgencia. Gilda Sturzenegger, escuchaste. Ropa de invierno. Evidentemente, fue un escándalo. El gobierno de Truman no podía creer cómo ese paisucho gobernado por un militar populista osa enviarnos a nosotros la primer potencia mundial. Ayuda para los niños pobres. Eso significaría que hay niños pobres en Estados Unidos. Se van a aprovechar de esto que los malditos rojos comunistas bramaban desde el Departamento de Estado. Sin embargo, y por una vez, la cobertura periodística acerca del envío de esta ayuda a la Children's Home Society fue positiva. Así podemos leer en el Pittsburgh Gazette del 16 de enero de 1949. Foreign Guide for America. Eva Perón send clothes. Donation for 600 Washington Children proves embarrassing to charity society. Ayuda extranjera para Norteamérica. Eva Perón manda ropa. Donación para 600 niños de la Sociedad de Caridad de Washington. Miami News del 16 de enero de 49 también. Eva Perón Fundation Forward's Gift Argentina to Clothes Washington Poor. La Fundación Eva Perón nos manda un regalo. Argentina vestirá a los pobres de Washington. El Reedy Needle Clothing Provide for 600 Children del 17 de enero también se le dará ropa a 600 niños. El Toledo Blay Argentina Gift Ed Unit Contributors Regalo Argentino enoja a las asociaciones de contribuyentes. ¿Es no que en Estados Unidos hay que ser contribuyente para ser ciudadano? Cosa que con el IVA que pagamos todos todos en el fondo también somos ciudadanos. La nota del Toledo Blay ya es menos simpática. Incluso le dicen a Evita la señora Bolsillos porque tiene plata para mandar eso. Pero bueno inmediatamente 27 otras asociaciones norteamericanas pidieron su parte del envío de la Argentina de Perón de Eva Perón de Juan Perón del pueblo para también proveer a los niños en general afroamericanos negros como le decimos nosotros con mucho orgullo esa ayuda que llegaba por aerolíneas argentinas. Si hubiera pedido en Flybondi esta gente ya hubiera vendido toda la ropa pero bueno llegó llegó y además llegó los días en que Truman tenía que asumir su mandato que asumen el 20 21 de enero entonces muchos norteamericanos el departamento de estado estaba enojado porque ya justo mandan esta ayuda cuando asume Truman bueno son cosas que pasan dijeron de Argentina la vamos viendo no hay problema sirva de ejemplo este acto y esta ayuda que lo hacemos con todo el respeto y todo el cariño del mundo por el gran pueblo de los Estados Unidos y humildemente le hacemos llegar nuestro granito de arena de ayuda le escribió Eva Perón a Ralph Bawaters que por supuesto estaba contentísimo entendemos ante esta evidencia su deseo le contesta Eva Perón de que toda América vive y trabaje unida para el bien del pueblo y esta contribución para los niños necesitados está por encima de toda diferencia internacional de opinión política gol para el reverendo en tu cara departamento de estado y así fue así fue como hubo niñas y niños huérfanos sobre todo afroamericanos que recibieron la ayuda de la fundación de Eva Perón la fundación Eva Perón ayudó también a más de 80 países en el mundo quizás no había tanto países independientes como países que fueron ayudados por la fundación pero llegaban esas mantas con el sello de la fundación Eva Perón esas sábanas de excelente calidad esos productos argentinos esa ropa esos zapatos para los más necesitados porque la justicia social evidentemente no se trata y no está circunscrita a una sola nación a un solo continente y menos aún a una sola persona incluso si es Evita sino que era toda la Argentina la que expresaba de ese modo los fundamentos de una política exterior justa libre y soberana precisamente lo que no tenemos como soy no encontré al azar de de las de las cosas que se pueden encontrar sobre el peronismo olvidadas por los mismos peronistas queriendo sería un museo virtual del peronismo donde se pudieran contar esas cosas pero bueno el asunto está en que Evita ayudó a los niños norteamericanos no fue Eva Perón la única mandataria de Latinoamérica que ayudó a los pobres norteamericanos Fidel Castro en una visita que hizo a Washington después de la revolución cubana también visitó Harlem el barrio de los negros templo del jazz y dejó ayuda y nosotros que nuestro amigo el comandante Hugo Chávez que también en una visita a Estados Unidos entregó petróleo entregó nafta entregó petróleo no entregó nafta también gratis porque era lo que tenía Venezuela en la abundancia así que bueno estar en esa en esa línea qué lindo sentirse herederos de esa cuestión qué lindo saber un huérfano negro una huérfana negra norteamericana pudo pasar uno o varios inviernos con la ropa hecha en Argentina donada por Eva Perón por supuesto nos emociona porque en estos momentos de zozobra donde todo padre está perdido el mensaje que nos deja Eva con esta historia es que los únicos privilegiados son los niños muchas gracias